Vamos a cambiar a algo que de verdad que es maravilloso, no como los ronquidos. Fernando Colunga y Jorge Salinas. ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal ver estos? No, esperen, no. Ellos son perfectos. ¿Qué tal ver estos bombones en pasión y poder? Bueno, les voy a contar que hoy Eladio intentará hacer las paces con Julia mientras Nina comenzará a sospechar que Arturo le oculta algo. Y aquí tenemos el avance de lo que va a pasar hoy a las 9.25 de la noche. ¡Buen día para todos! El labio estoy agotada. No tengo ganas de discutir, por favor, te lo suplico. Yo tampoco. Al contrario, quiero que me perdones. Mi amor, me volves loca. Ay, tu amiga, me encantas. Te dije que necesito tiempo para pensar, así no lo puedo hacer. Olvídate de eso. Tú y yo nos queremos mucho. Mira, mejor piensen que vamos a casarnos. Perdóname, Joshua, pero... ya no estoy segura de amarte. Franco, ¿qué te pasa? Es que ya no puedo más. ¿Sabes cuánto te deseo? ¿Qué pasa? Tú jamás trabajas hasta tan tarde. ¿Con quién hablas? Con Agustín. A ver. ¿Agustín? Qué guapo. Sí, anda de un intenso. ¿Verdad? Y de la buena. Uy, ya cuando te agarran con el teléfono así, no hay cómo esconderlo. Ya que dices. No es lo que tú estás pensando. Mi amor. ¿Qué dirías tú? No es lo que estás pensando. Es un primo mío que tiene una voz muy delgadita. No es lo que tú piensas, no es lo que tú escuchas. Eso me gustó. ¡Suscríbete al canal!